Bueno, este no... Vudú Chile Pero es uruguayo Y se llama Natacha Tseiman Un aplauso para ella, la grosa Grosa Natacha Ella junto a Fede Wolf Que está por allá también, uruguayo Músico grosísimo Nos hospedan, nos cuidan Nos quieren Bueno, gracias El cantor de tango Casi nunca se sabe Comparación Pero con bluces Vamos con bluces Muy buenas noches Un placer estar acá con todos ustedes Para estos amigos que adoro Que me ha regalado en la vida Son unos genios Mucha admiración y mucho cariño Y nos encanta alojarlos Aunque sea en el comedor Estirados en el comedor Quedó cortito en cambio Cuando me hacía la letra Sí De Alfredo Tapper Rubín Sin bluces de bolero Sin bluces de bolero Allá abajo Allá abajo Los bluces de bolero cruzan por mi corazón El rocketexto se tomó esta vez Una azotea En el brillar coreano En el brillar coreano Brillan luces de bambú Vendrán otros inviernos Tal vez no me lo crean Mi adiós a esa ventana De la blanca Luz a mi bello Ay, bello Ay, bello Tu luz, tu luz sea Ciela de baño Ay, bello Tu luz, la verdad Cielo de baño Bajando a esa cañera El cielo está deshecho La luna gira un falso La partida terminó No importa cuánto humo mantén Dentro del pecho Los bluces de bolero Combinaron tu corazón Ay, otro bluces de bolero Sala indeprendido en esa esquina Que no salió en los diarios Que no vio en un portón Dos manos que se aprietan Chamuyos que te arruinan Los bluces de bolero Caminaron la traición Ay, bello Tu luz, blucesa Ciela de dolor Ay, bello Ay, bello Tu luz, tu luz, la verdad Cielo de baño Ay, bello Ay, bello Tu luz, la verdad Cielo de baño Ay, bello Ay, bello Tu luz, la verdad Cielo de baño Sin perdón Y la verdad Y la verdad Y la verdad Qué power Lo mejor de estas cosas Es que son improvisadas Así que la verdad Cielo de baño Cielo de baño